Hola, yo soy Mauricio Bonilla de Innovacua. El mensaje que les vengo a dar hoy es sobre el control. Hemos entendido que nuestro cliente es aquel que busca la seguridad y la tranquilidad de que siempre tendrá agua. Aquel que se dio cuenta que nuestra libertad e independencia es lo más importante que tenemos como mexicanos y seres vivos. El no depender de nadie y a la vez ser codependientes en nuestra comunidad. Mi mensaje es para todos aquellos que ya se dieron cuenta que las crisis económicas y los desastres naturales son inevitables, pero con la tecnología podemos tener el control de cómo sobrellevarlo. Y por ello nosotros queremos que tengas el control de tu agua. Genera tu agua en el aire. Nube. Recupera el control. Nube.